Hola amigos, antes de comenzar nuestra aventura del día de hoy, quiero recomendarles una óptica me refiero nada más y nada menos que a óptica García ubicada aquí en la ciudad de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras está ubicada aquí en el barrio Guamelito, en la 5 avenida, entre 2 y 3 calles en la plaza Leomar y nuestros amigos de óptica García, pues me acaban de hacer un examen de la vista salí bien, no tengo ningún problema, pero me dijeron y me recomendaron unos lentes de protección así que les voy a mostrar como me quedaron los lentes les voy a mostrar también aquí la óptica como es es una buena opción si ustedes quieren venir a hacerse examen de la vista o quieren venir a chequearse si tienen algún problema de la vista también vale recalcar que aquí tienen tecnología de última generación el equipo que tienen es muy pero muy bueno así que a partir de ahora voy a usar lentes porque paso mucha hora frente a la computadora editando los videos entonces es muy recomendado usar lentes si ustedes también pasan siempre frente a la computadora o tienen problemas de la vista, muy recomendado óptica García aquí en la 5 avenida, entre 2 y 3 calles plaza Leo Mar, local 101 ¡Gracias! 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 Venga amigos que aquí adentro en el mercado encontramos una camisa del platense venga así son las camisas, la mesh que usa el equipo de aquí del puerto y de hecho este patrocinador que tienen, el super barato es un super que solo está aquí en Puerto Cortés esta es la camisa con la que el platense juega los partidos de la liga nacional ¡Hola! bienvenidos a Puerto Cortés el puerto más grande de Centroamérica ¡Gracias! 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 esta tarde nos encontramos aquí en el bello puerto de Cortés aquí en la ciudad de Puerto Cortés estamos justo aquí en el lugar que se llama el malecón son ahorita las 2 de la tarde y llegamos hace como 1 a 2 horas llegamos como a las 12, 12 y 10 más o menos aquí a Puerto Cortés venimos de Choloma que fue el video que vieron anterior a este que por cierto si no han visto el video de Choloma se los dejo aquí en la descripción para que lo vayan a ver en esta oportunidad no me encuentro solo sino que me encuentro aquí con mi amigo Kevin ¿cómo estás? ¿cómo estás Kevin? ¿todo bien? todo macizo ¿qué te ha parecido lo que has visto de Cortés así? macizo ahorita estamos cerca del puerto ¿ya habías venido a Cortés antes? había venido pero a esta parte no ¿cuántas veces más o menos? uff montón, montón pero a las playas no hay en esta parte y la idea que tenemos es pues mostrarles a ustedes Cortés acabamos de almorzar ¿qué te ha parecido el almuerzo Kevin? muy bueno buenísimo va comimos en un restaurante que está atrás de ese puente que se llama El Pelícano bueno compré un pescado frito que es el que están viendo aquí este pescado tiene un precio de 180 lempiras sin el impuesto es decir que con el impuesto sale como a 200 lempiras más o menos Kevin se pidió este pescado no un filete de pescado un filete de pescado al ajillo al ajillo está bueno pues digamos que un 7 mucho bajo mucho bajo bueno igual yo al pescado le daría un 9 creo solo porque bueno estaba bien pero le daría un 9 porque la carne no estaba tan fresco es lo único que digo estaba bien la comida así que el puerto nos recibió con un buen almuerzo vamos a ver si nos dejan entrar estamos socando si nos dejan entrar aquí al puerto la vez pasada que vine hace como 2 años me dijeron que no era posible entrar al puerto ahora vamos a ver vamos a ir a las playas vamos a ir al parque vamos a ir al estadio y espero que disfruten este vídeo así que vamos a ver qué pasa bueno bien amigos esto que está aquí es el malecón que es todo esto hasta llegar al puerto este malecón por el que me encuentro caminando ahorita se llama el malecón de Puerto Cortés la verdad que tiene un nombre muy característico fue construido entre los años 1998 hasta el año 2002 y en el año 2017 por producto de muchas lluvias y que las olas pegaban fuerte aquí contra el malecón entonces el malecón se empezó a venir abajo a tal grado que ahorita hay partes de aquí donde vamos caminando que están completamente destruidas o sea hay que salirse a la calle para poder caminar uno ninguna autoridad lo ha reparado desde el año 2017 creo que sería bueno que le vendría bien a Puerto Cortés más que todo al turismo a las personas que vienen a pasar aquí un fin de semana poder reconstruir este malecón tal vez iluminarlo oigan cuando yo vine el 2017 no estaba tan feo y vean aquí está completamente destruido creo que los huracanes que pasaron también pusieron su mano su ranito de arena para que esto esté así como está y entre otras cosas quiero nada más que vean los barcos que están llegando ahí al puerto vean ese barco está entrando ahí al puerto es un barco carguero está entrando lentamente muy lentamente está entrando y allá están todas las grúas allá en el puerto que ahorita vamos a ir a ver tal vez nos dejan grabar y acabo de preguntar aquí si me dejaban entrar a conocer por lo menos aquí el puerto y me dijo el guardia de seguridad que ahora hoy en día el puerto está completamente privatizado como que una empresa lo compró y ahora es completamente privatizado y ahora está dividido justamente el portón que está aquí atrás es el portón para ingresar al muelle de cabotaje entonces es muy complicado que nos dejen entrar la verdad pero ahorita aquí andamos el drone y quiero volarlo aquí para que ustedes puedan ver esta laguna que no les he dicho pero aquí estamos en el barrio de la laguna que el nombre lo debe a esta laguna que está aquí atrás que es una laguna de agua dulce pero se une con el mar entonces es de agua dulce con salada así que vamos a volar el drone para que vean Puerto Cortés vende los aires quiero darles un dato de aquí de Puerto Cortés y es que es el puerto más grande en cuanto a tránsito se refiere de todo Centroamérica es decir que aquí a este puerto llega la mayor cantidad de barcos que en cualquier otro puerto que haya en Centroamérica y ocupa el puesto número 36 al nivel mundial y vean que algo que es muy curioso y creo que va ligado con este dato es que aquí está un portón por donde salen las rastras los trailers y no dejan de salir rastra en ningún momento no es broma en el transcurso que hemos estado aquí como unos 20 minutos creo que sale una rastra cada 15 segundos es exagerado la cantidad de rastras que están saliendo de este lugar ahora vamos a movernos de aquí vamos a ir a conocer al otro lado de la laguna nos hemos movilizado ahorita aquí para la parte de abajo del puente a la orilla de la laguna y vean que aquí abajo del puente hay mucho movimiento hay restaurante de hecho aquí enfrente de mí está el mercado El Porvenir y también aquí abajo del puente hay una aduana nos voy a llevar a conocer el mercado y nos voy a llevar a conocer la aduana que les digo que es la aduana que ustedes deben de sellar pasaportes si quieren salir de Honduras a Belice o cuando vienen de Belice a Honduras bueno estamos aquí adentro del mercadito vean acá hay unos puestos de verdura aquí hay puestos de comida aquí hay puestos más puestos de comida aquí ustedes compran y pueden comer aquí y vean es pequeño es muy pequeño la verdad es un mercadito literal y aquí ya salimos al otro lado que es el que les quiero mostrar bueno el restaurante que están viendo allá atrás es el restaurante donde almorzamos se llama el restaurante El Pelícano creo que es en honor a que aquí hay muchos Pelícanos de hecho he visto unos tres nada más recuerdo que la última vez que estuve aquí en este lugar había muchos pero muchos Pelícanos así decenas de Pelícanos volando ahorita solo he visto como tres no sé qué ha pasado con los Pelícanos no sé si aquí viene por temporada bueno si ustedes quieren ir a Belice desde Honduras tienen que venir justo a esta laguna debajo de este puente a tomar el ferry para ir entonces estos son los ferries que van para Belice pero solo salen los días viernes entonces estos ferries se van los viernes no perdón se van los lunes perdón para Belice y regresan los días viernes se van por todo el Golfo de Honduras y justo aquí los puestos de estos locales que están atrás de mí son la aduana ahí ustedes vienen se bajan del ferry y sellan el pasaporte por si no sabían es un buen dato que deben de saber para que sepan si algún día quieren ir a Belice pueden venir a la laguna de Puerto Cortés vean amigos que le dije a Kevin Kevin quiero que vayamos a conocer el parque central de Cortés y llegamos para el parque pero como que nos perdimos y venimos a dar aquí al estadio Excelsior de Puerto Cortés llegamos al estadio así como llegamos para el parque y de repente llegamos al estadio entonces ya que estábamos aquí íbamos a venir al estadio sí obviamente íbamos a venir pero llegamos antes que el parque entonces vamos a ver si nos dejan grabar la última vez que vine me dejaron grabar este es el estadio Excelsior de Puerto Cortés donde juega el equipo platense de primera división aquí hay fútbol de liga nacional de primera división así que este estadio promete promete vamos a ver y bueno amigos vean que nos han dejado entrar aquí al estadio Excelsior Municipal de Puerto Cortés la casa de los tiburones del platense por cierto si no ustedes no sabían los tiburones del platense fueron el primer equipo campeón de la liga nacional de Honduras hoy en día pues hace mucho que no ganan un título pero este estadio me trae vueltos recuerdos porque aquí en Motagua hace unos 4 años se consagró campeón lastimosamente le ganó el platense pero así es el fútbol y Motagua aquí en este estadio levantó la copa este estadio está muy bonito en mi opinión la cancha de este estadio es una de las mejores cuidadas de todos los estadios que tiene Honduras ahorita de hecho hay partes que se miran como un poco amarillas un poco café porque nos dijeron las personas encargadas que la cancha está en un tratamiento ahorita no hay fútbol de liga nacional acaba de terminar el torneo entonces aprovecharon este descanso para poder mantener la cancha en buen estado entonces nos dijeron que podíamos entrar donde quisiéramos a los camerinos a todo esa es la cancha aquí atrás están las graderías acá hay una allá está la otra gradería aquí no hay gradería pero ahí están los faroles y vamos a entrar entonces a los camerinos venga vamos a conocer ahí los camerinos bueno fíjense este es el camerino del equipo visitante ahí dice Platense FC este es el logo de los tiburones de Platense dice Puerto Cortés Honduras vean lo que encontramos aquí en la mera entrada están una pizarra para que el director técnico plantea ahí cómo van a jugar 4-3-3-5-5-5-2 bueno aquí hay ventiladores aquí están los vestidores aquí para poner la ropa los uniformes aquí ponen los uniformes del equipo visitante por aquí por este lado hay una camilla no es la mejor camilla que pueda haber aquí que es por si alguna persona ocupa un masajito me imagino aquí hay un espejo aquí hay unos lavadores y aquí están las regaderas ahí están vean las regaderas donde los jugadores después del partido pues vienen aquí a ducharse y por aquí hay unos sanitarios me llama la atención pensar que aquí en este lugar donde estoy parado yo han estado los jugadores de la liga nacional todos porque todos han venido a jugar aquí a este estadio entonces me no sé es un sentimiento raro saber que aquí han estado los jugadores del motagua jugadores del olimpia justo aquí en este vestidor es raro es como es un sentimiento que no sé cómo explicarlo la verdad pero es bueno es bonito estar me gusta conocer estadios la verdad me gusta el fútbol y estamos aquí en el estadio excelsior como no puede faltar vamos a volar al drone aquí para ver el estadio excelsior desde los aires en el estadio excelsior ahora sí nos hemos venido para el centro de Puerto Cortes vean cómo son los taxis aquí en Puerto Cortes tienen una franja moradita y dice ahí Puerto Cortes lo que está viendo ahí enfrente es el parque central pues vamos a ir a conocer el parque para que ustedes también lo conozcan bueno amigos ya estoy aquí en el parque central de Puerto Cortes ese es el nombre como tal no tiene el nombre de ningún personaje lo que están viendo ahí atrás de mí es el monumento a la madre ese que no falta en ninguna ciudad de Honduras la verdad algo que me ha sorprendido de estas calles que son las calles principales de Puerto Cortes es que son bien anchas son dos carriles pero también tienen como una ciclovía que es algo particular decirlo porque no todas las calles en las ciudades de Honduras son anchas vean ahí está Pizza Hut por allá está Burger King y nos voy a dar un recorrido así rápido aquí por el parque ok quiero aprovechar este momento para darle algunos datos respecto aquí a la ciudad de Puerto Cortes que no les he dado bueno lo primero que deben de saber es que esta ciudad está ubicada en el departamento de Cortes en la zona norte de Honduras y limita aquí con el océano Atlántico el océano que está aquí en el puerto es el océano Atlántico aquí en el parque vean que ese aceto que está atrás de mí hace alusión bueno atrás hay otra por allá hace alusión a la pesca a los pescadores que hay muchos pescadores aquí en Puerto Cortes en el año 2013 Puerto Cortes tenía aproximadamente 130 mil habitantes a la fecha de hoy no hay un censo reciente pero seguramente tiene más de 150 mil posiblemente las 80 mil personas y la temperatura al estar en una costa al haber playa la temperatura es alta ahorita estamos aproximadamente a unos 35 grados celsius que es un calor hace calor fuerte y bueno este es el parque el parque central de Puerto Cortes aquí en esta fuente que está atrás de mí hay unas tortugas vean vean está está repleto de tortugas ahí a los pies de ese pescador lleno 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 de tortugas aquí en este parque allá hay más por allá está la otra sapa que les dije a ver veo importante mencionar este dato aquí en Cortes por lo menos las calles principales están bien señalizadas vean el paso de cebra está bien marcado aquí en esta calle igual que las otras calles que están alrededor del parque es algo que no en todas las ciudades se mira la verdad entonces me gusta esto de aquí de Puerto Cortes vamos a ir por allá que ya está el portón de acceso al puerto y vamos a hacer el intento una vez más tal vez nos dejan entrar al puerto y grabar algo ahí si no pues nos vamos a quedar con la gana vean amigos que estamos aquí afuera del puerto es complicado entrar muy difícil hay que pedir permiso antes entonces lo vamos a grabar desde aquí afuera vean ahí hay una grúa tremenda grúa que esas son las que descargan los barcos y estos son los contenedores que vienen en los barcos hay varias grúas y desde afuera del puerto se miran los contenedores bueno amigos es prácticamente imposible entrar ahí al puerto hay que hacer muchos trámites ocupamos un permiso especial para entrar entonces vamos a entrar al mercado que es un lugar público al que si podemos conocer este es el mercado de San José de aquí de Puerto Cortes así que vamos a entrar para conocer el que hay aquí adentro bueno vean estoy aquí dentro del mercado a ver importante decir que está limpio está muy limpio la verdad de hecho otro punto también es que hay aire en los pasillos no sé de dónde sale el aire creo que de ahí arriba viene un aire vean amigos que aquí adentro del mercado encontramos una camisa del platense vean así son las camisas la mesh que usa el equipo de aquí del puerto y de hecho este patrocinador que tienen es súper barato es un súper que solo está aquí en Puerto Cortes esta es la camisa con la que el platense juega los partidos de la liga nacional amigos vean que me acabo de percatar que el paso de cebras son teclas de piano vean amigos que anduvimos buscando la iglesia católica aquí de Puerto Cortes porque nos pareció curioso que no estuviera enfrente del parque central entonces como a unas dos cuadras del parque central está la iglesia católica que se llama iglesia católica sagrado corazón de Jesús y aún más curioso es que la municipalidad está aún como unas cinco cuadras más adelante siempre en la misma calle del parque pero es raro que aunque esta ciudad fue fundada en el año en 1524 no se cumplió con esa tradición que dejaron por parte de la colonia que estaba la iglesia católica el parque central y la municipalidad un dato muy curioso decirlo y ahora sí desde aquí nos vamos a movilizar para la playa de Puerto Cortes vamos a ver si logramos apreciar un atardecer y vean amigos que hemos llegado aquí a la playa de Puerto Cortes esta es una de las playas municipales del puerto se conoce como la playa de la Coca-Cola honestamente debo de decir que este lugar no es el más idóneo para bañar ya que las aguas de aquí del puerto no son 100% limpias pero hay muchas personas que vienen a bañar de hecho aquí hay muchas personas tal vez unas 30 o 40 personas que están bañando ahorita la playa como tal es bonita me gusta está limpio está a la orilla de la carretera la carretera que pasa por ahí por ahí atrás está el puerto está bonito anda mucha gente corriendo también aquí alrededor y aquí enfrente de mí están las letras que fueron esas letras que vieron al inicio en la introducción del video en verdad que Puerto Cortes me sorprendió porque hoy conocí lugares que no conocía antes me gusta que la ciudad como tal está bien estructurada la gente es muy amable tiene playas para venir a pasar una tarde aquí escuchar las olas ver ahí el atardecer de fondo amigos vean que aquí a la orilla de la playa venden nieves acá hay un puesto de nieves y tienen nieves con jalea de todos los sabores sandía coco kiwi limón piña y bueno nosotros ya nos compramos la nuestra Kevin ya está ahí este muchacho no pierde tiempo está buena Kevin si está buena limón con jalea de tamarindo y cuánto vale 25 lempiras más o menos un dólar un dólar casi si un dólar exacto 25 lempiras yo la pide de uva con tamarindo y leche vean que mientras disfrutaba esta nieve se me había olvidado decirles cuál es el gentilicio que se usa para las personas que son de aquí de Puerto Cortes bueno para los hombres se les dice porteños y a las mujeres se les dicen porteñas y en general a toda la población se les dice los porteños o los del puerto interesante y desde aquí vienen de la playa de Puerto Cortes la playa la Coca-Cola me despido de ustedes en verdad espero que les haya gustado este video la verdad que a mi me gustó hacerlo disfrute hacer este video de aquí de Puerto Cortes en verdad espero que les haya gustado recuerden que me pueden regalar un like se pueden también suscribir a mi canal si no lo han hecho también pueden seguirme en Instagram pueden seguirme en Facebook y pueden seguirme en Twitter si usan Twitter aparezco en todas las redes como jovelsevane y también si quieren apoyarme económicamente para poder seguir viajando aquí en la descripción dejaré mi link de Paypal donde lo pueden hacer nos vemos en un video nuevo vamos para Omoa el siguiente video será desde Omoa hasta la próxima chao ¡Gracias!